Hola, soy Jasmin Gastelum para informarles que a partir del 27 de octubre ya tendremos listo nuestro próximo curso. Es un curso totalmente en línea, lo cual podrán ver a su propio ritmo, en su propio horario. Este curso es para todos los niveles, lo único que sí necesitan tener los conocimientos básicos. Es un curso totalmente práctico, el cual podrás llevar a tu propio ritmo en tu horario. Lo único que necesitas es una conexión a internet, podrás ver las lecciones las veces que sean necesarias y tienes acceso a ellos de por vida. Todas las lecciones van a llevar un orden, pero tú puedes irte a la lección que tú necesites o que quieras aprender en ese momento. Es un curso muy fácil de llevar, no necesitas muchos conocimientos previos, solo lo básico de costura. Y te llevamos de un nivel muy sencillo, muy básico, a niveles más avanzados de alta costura. Este curso consta de vestidos de cóctel y de gala en diferentes cortes. Te enseño diferentes tipos de cortes en diferentes tipos de cuerpos. Te voy a enseñar transformaciones para los diferentes tipos de cuerpo y que dé un mejor ajuste de la prenda. El curso estará disponible a partir del día 27 de octubre. Tendrá un costo de $45. La primera semana de introducción, que es del 27 de octubre al 31 de octubre, tendrá un costo de $29. Además, las 10 primeras personas que adquieran el curso van a tener media hora de asesoría gratuita, 10K, para cualquier duda. Este curso no es como los videos que ves aquí. Este es un curso más profesional, donde te llevo a niveles más avanzados. Aquí vemos todo paso a paso cómo realizar las prendas con los acabados perfectos. Además de que tendrás gratis un curso de bordados, de diferentes tipos de bordados, para los diferentes tipos de vestidos de alta costura. Bueno, pues esto es todo. Me despido. Nos vemos el próximo martes.